Justo en el momento más alto de la imagen y posicionamiento del gobernador, Rafael Moreno Valle, y en la víspera de las elecciones de 2013, llegará a la dirección de imagen y comunicación del gobierno del estado, Marcelo García Almaguer, experto en personal branding y responsable de las estrategias de comunicación de la candidatura del gobernador en 2010 y del posicionamiento del festejo del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo, organizado en 2011. La designación del comunicador ocurre en un escenario de reestructura de la administración pública estatal. Este día, el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, informó de las iniciativas que su dependencia enviará al Congreso del Estado y que ordenan esta nueva configuración del organigrama gubernamental, que incluye las fusiones de las secretarías de administración con finanzas, de servicios legales con Secretaría General de Gobierno y comunicación social con Puebla Televisión.